¡Ey! ¿Qué pasa, familia? Bienvenido a otro día más, otra reacción más. Y hoy vamos a estar reaccionando a BTS. Momentos divertidos. En concreto, Namjoon being done with everything. Namjoon ya cansado de todo. Namjoon harto de todo lo que está pasando. Namjoon modo bestia, modo Karen. Así que si a ti te gusta que reaccionemos a cosita, pues síguenos, cabrón. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, que mucha persona no te suscriba. Concretamente el 1300% de la gente que nos sigue no está suscrita. Por favor, suscríbanse. No, ahora datos en serio del 54%. Sí, suscríbanse de verdad, que es muy importante. Y denle like al vídeo y compartanlo con sus abuelas. Joder, cuatro meses después volvió. That's a pretty long time. Sorry to keep you guys waiting. It's because of school and all these stupid examples. Joder, but it's okay. Yo, yo, yo. It's because of school and all these stupid examples. Yo quiero esta mochila. Yo quiero esta mochila. O sea, eh, contexto. Pop, te llevas a tu familia entera fuera de la tan, en la maleta. But it's okay, because I have a video for you guys right here. Let's get right into the video. Vale, vamos. Hope you guys enjoy it. Vamos a venir. Oh, no, 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 no. I make new nickname. ¿Cuál es el nuevo? Eso me molaría que lo hiciera una tetona. Oh, perros que unos. Ese chiste de Arendt es malísimo Lo de papis, saben, pis, papis No, malísimo La vecina, tengo vecinos No, a las tres que tengo vecinos Y se van a quejar Y van a llamar a la policía Y nos van a arrestar y ya no habrá mucho papis Bueno, se fue Eddy Vamos a seguir gente, nosotros solos Vale, seguimos Seguimos viendo este vídeo Que está increíble Ah, dicen Worldwide Handsome aquí Eh, hola, llegaste Ah, vale, es que estábamos reaccionando bien ahora Estábamos disfrutando justo ahora Y volviste Bueno, qué pena Vamos a seguir gente Volvi a Eddy I want to eat cheering Ah, no le gusta el marisco Yo soy Team Meat, eh Yo también Es el típico anillo que te venden en las ferias, ¿no? En los que tienen las mantitas Allí te venden esos anillos Son muy típicos de esos Ya ves, está guapo ¿Qué guapo? ¿Cómo están ustedes aquí? Ay, bol, sacos Eh, él se compró calcetines Ay, bol, sí Ay, bol Ay, bol Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Y'all ugly I love your Y'all ugly Has desaparecido No hacía falta hacer eso Solamente tenías que apagar las luces I love your Elbow Elbow How do you guys deal With just the girls I don't have to think Oh my god I don't have dinket? Get deep on the dinket? I'm proud of you Thank you for touching me She's not talking to me I'm proud of you He said anyone didn't Like Lively I know she's married but Bread pit Bread pit? Rune from Roma Roma? Roma? What do you like to eat in other countries Food and candy That you can't get back home in For Korean Korean About Twelve seconds later I love kimchi fried rice el no entendió, el entendió comida y Corea dijo kimchi claro como que, como que, como que yo lo tengo no hay que ver 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 yo lo amo yo amo hamburgers en sprites pero tenemos hamburgers en korea en korea no tienes que ver Es que tiene que ser difícil para Arem cuando hay preguntas en inglés, claro, muchos de ellos no entienden. Ellos lo interpretan a su manera y hacen lo que hacen. Y aparte lo hacen por joder. Esa sonrisa de sacadme de aquí por todos. No, 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 este hombre está triste, está jodido. Necesita una base. Yo, yo tengo un intro. Yo tengo un intro. Yo amo Pandexpress. Okay. We have Pandexpress en Corea, too. Guay on tour, te tenemos una nombre. Te expone a todos de tus vestidos, así que no se van a pas a mix. Chau, chau. Chau. Me ha hecho gracia la cara del señor Claro los stickers de Supreme porque cuando compras Supreme viene con pegatinas y como la mayoría de las marcas de de esto tío Stryker Está analizando su vida ahora mismo Jungkook ¿Como? 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 Stikers en sus carrieras ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Es muy divertido! Lara Luna Lana Lana Lana, ¿verdad? ¿Sweizerland? ¡Sweizerland! ¡Sweizerland! ¡Ey! 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 Vale, si habéis visto la mejor foto de vosotros o algo así! Creo que... Creo que Twitter 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 ¿Twitter qué? Twitter 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 Jho Jho ¡Wow! Jho ¡Wow! ¡Good! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! O sea que ARMY probablemente os puedan llegar a leer así que probablemente venga a Tour por Latam Pero no vendrás si no te suscribes a nuestro canal así que suscríbete para un Tour por Latam con seguridad y alegrías Nuestros miembros... ¡Eso! 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 ¡Eso es súper importante! ¡Eso es súper importante! ¡Es súper importante! Y para la gente que está viendo esto subtitulado y que quiere aprender español es más importante que creas que sabes que no! Por ejemplo, yo en París me perdí en una zona en Carre du Nour y quería llegar a la Torre Eiffel y les... estaba cerca entre comillas, ¿no? Podía llegar caminando, empecé a preguntar a la persona, no sabía en inglés, así son Empecé a hablar mi francés Y él me empezó a explicar Y bueno, acabé prácticamente en otra ciudad, pero muchas veces te sirve Así que no confíes en esto, aprende idiomas, muchas veces, aunque sepas hablarlo con manos y con la boca, no sirve O sea, acabas de explicar todo eso para decir que no te sirvió No, no me sirvió para nada, absolutamente nada De hecho, pongamos el ejemplo de que yo estaba aquí en medio, la Torre Eiffel, estaba por aquí, por adelante Mira, yo soy la Torre Eiffel Vale, yo soy donde yo estaba, este es Torre Eiffel, yo acabé allí Y ese allí son siete kilómetros fácilmente, y tuve que coger un metro para mi casa, porque ya era mi carna Así que no me sirvió para nada ¿Qué es eso? 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 ¡Sí! 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 Él juega para matar su tiempo, él juega videojuegos! Vale, a ver si algún día hosteas mi canal War Game War Game War 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 Battle es fan de Chocas selective seguro que juegan a... bueno...e, que todos juegan a LoL ¿no? porque... ¿Qué mierda son deasters cool de todo? Harem seguro que no Harem seguro que no juega LOL No me lo esperaba, tío No me lo esperaba De repente estamos en Joder De repente estamos en Estados Unidos De repente estamos en el Bronx Ah, vale, vale, vale Me he asustado Pensaba que era nuestro Color changing soup Color changing soup Color changing soup ¿Una sopa que cambia de color? Joder, como las suegras que cambian de color Cada dos por tres ¿En serio existe esta sopa y dónde se compra? Yo quiero comprarla, eh Y justamente ahora que puede que venga una colaboración con Snoop está genial Porque Snoop y Fifty son... Tomoros, yeah He's got the best sense of humor in our team, I'm sorry Pick up and... Pick up and... Pick up and... Mind... Dream? Find... Find... Original... Find... Find is... Money... Money master Money master La de la the god of the money ¡Wow! You have to open a lot of people We're going to use this People from a lot of people It's not for many people People from a lot of people People from a lot of people We're going for something to present Let's try and pick up a scene Yo... Big frame Big frame B*** Bitch Yeah I want you... You know? What did you say? What is this? Why is this? Why is this? I... This name... I... Pregunta seria ¿Cuánto tardáis en ducharos? Yo 15 minutos Yo 20-30 minutos Yo cuando más son 15 minutos Yo 20-30 minutos Quiero allí saber cuánto tardáis en ducharos De verdad Los comentarios Normalmente He takes 15 minutos For the shower Wow Si te levantas en ducharos Si te levantas en ducharos Eso es increíble Eso es increíble Yo estoy jugando mobile games ¿Playing mobile games? Yeah ¡Dódi, dódi, 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 dódi ¿Is this could be it? Yesterday I was called Six Flags Six Flags Yeah Ride the rollercoaster Goliath ¡Goliat! Goliath, oh my god Wow No Jim es el puto amo Amo a Jim He dicho Jim, tío Jim Carrey, ¿no? He dicho Jim Jim es el puto amo Amo a Jim You have the guts You know I hate Amo Me know Me, he's arresting él Me, I wanna be your dad 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 Wow ¿Quieres que quería ser padre? ¿Quieres? Shut the fuck up Shut the fuck up Cuando llevas una semana sin cagar Entonces saca toda la fuerza I'm... I'm sexoponist ¿Es sexoponist? Yo soy sexoponista ¿Es sexoponist? ¿Es sexoponist? ¿Es sexoponist? Noooo ¿Es sexoponist? ¿Es sexoponist? Noooo 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 Lo pronunció más, pero un poquito Noooo ¿Es sexoponist? Claro ¿Esa página no era? Ah, steak No, no No, no Just steak Asparagus gui Asparagus gui Asparagus gui Um... He thought... He wanted to be... He wanted to sound it like English So he said like Asparagus gui And maybe nobody understands So he just said Roasted asparagus At least we know Yeah Oh Roasted Yes, sir Ok, so one more time Asparagus... Roasted Roasted asparagus Roasted asparagus Roasted asparagus Perfect Hello Spaghetti And Sprite Sprite No... El Sprite lo ama, eh Yo creo que ya deberían patrofinarme A mi me gusta la Sprite, la verdad Está bien, pero soy Team Seven Up Yo... Es que en verdad... Es muy parecido Es muy parecido Pero es como Coca-Cola y Pepsi Sí Es que la Pepsi Pero es muy parecido Ahí si noto el sabor En Coca-Cola y Pepsi si noto Deberíamos hacer un día Tiene que... Tiene que probar más Semana Bro, deberíamos hacer un día Probando bebidas Sí Sí Síguenos en Twitch para ver un probando bebidas Así que ya sabes Lo hacemos, eh Sí, claro Lo hacemos en un directo de una Claro que lo hacemos, no me grites joder que me asustan Pero lo hacemos Esto estaba muy... ¡Eh! 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 ¿Cuál paso es este, Jungkook? Creo que... No, no Eso no era Transpractice de Twice, eh Eso, eso era otra cosa, eh ¿De quién era esa coreografía, Jungkook? ¿Quién te la enseñó? ¡Oh! Que artiste de... ...el... 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 ...que... 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 ...que grandes, ¿no? ¡Oh! ¡Billy Eilish! ¡Oh! ¡Billy Eilish, ¿vale? ¡Es muy! ¡Oh! 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 ¡Oh!